Ah ¿Crees que esta fácil? Si, estaba ¿Te rodea de la cámara? Jeje ¿Está muy malo? ¡Ea, ea! ¡Omo! ¿Se limpia o qué? ¡Ah! ¡Yaигa! ¡Ea! ¡Más saludo! ¡Ea! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Fuego, puto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y 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